Es coronada por Cintia Ulate. Paula Marín nos representará en Queen of the World en Rusia y en muchísimos certámenes más. Muchísima suerte, Paula. Señoras y señores, ustedes allá en sus hogares. Tenemos aquí a cuatro bellezas. Cualquiera de ellas podría ser la ganadora. Ya la señorita Cristi Marín está preparada para coronar a su sucesora. A la señorita que nos va a representar en Miss Globo y en Miss World University. Señoras y señores, la nueva Miss Costa Rica Intercontinental 1995, la señorita Heidi Cerdas Esquivel. ¡Gracias! ¡Gracias! Presentaron para ustedes desde el Hotel San José Palacio, Jessica Manley y Carlos Goyenaga. Muchísimas gracias y hasta el año entrante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!